¿Qué dijiste, Julia? Clarita, mi amor, pensé que... No, 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 no voy a ir a la cama. Ustedes estaban hablando de mi mamá. Mi mamá se está por morir. No, mi amor, ¿escuchá? Vamos a la cama y hablamos bien. ¡Basta! Respondeme, papá. ¿Es verdad lo que dijo Julia? Pará, Pará, Clarita. Quizás escuchaste mal, mi amor. Quizás escuchaste mal. No, yo escuché perfecto. Lo que estábamos hablando era que mamá va a hacer un nuevo tratamiento. No te asustes, por favor, no te asustes. Mentira. No, no, es verdad, es verdad. Tu mamá quiere hacer un tratamiento para estar bien. Y lo único que tenemos que hacer ahora es acompañarla y rezar mucho. Eso es mentira. No, es verdad. Vos dijiste que le quedan tres meses de vida. No, no, yo no dije eso. Sí, dijiste eso. No, no lo dije. A vos lo único que te importa es quedarte con mi papá. Y que mi mamá se muera. No, ¿cómo decís una cosa así, Clarita? ¿Sería capaz? Dejá de defenderla. Clarita, por favor, sería incapaz. Pará, Clarita. Clarita, por favor, sería incapaz. Clarita, por favor, sería incapaz.